Música Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mi Tienen que fijarse bien en lo que digo si se quieren divertir Vamos a jugar un juego contigo que más podemos decir Aquí están presentes todos tus amigos si se quieren divertir La mano izquierda para adelante y la derecha para atrás Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todos aplaudan fuertemente si este juego les gustó Ahora hagan lo que quieran mientras que les bailo yo Música Y ahora sí, para todos los chiquitines del mundo Fernanda Glesman Pongan atención a lo que les digo o se van a equivocar Aquí están presentes todos tus amigos listos para comenzar La mano izquierda para adelante y la derecha para atrás Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todos aplaudan fuertemente si este juego les gustó Ahora hagan lo que quieran mientras que les bailo yo Música 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 Música